Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navegando entre libros El día de hoy quiero hablarles sobre un libro que está y que ha revolucionado a nuestro país desde el año pasado, desde su publicación Era un libro que a mí me causaba mucha curiosidad porque por una u otra razón el libro está pegando muy 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 fuerte Como ya lo vieron en el título de este video les voy a hablar sobre Historia Secreta de Chile Escrito por Jorge Baradit Jorge Baradit es un autor chileno que ha escrito un montón de libros aparte de este Pero por una u otra razón como les decía al inicio, Historia Secreta de Chile ha pegado muy fuerte dentro de nuestra sociedad Ha estado un montón de semanas en el número uno de los más vendidos de nuestro país Y ha vendido alrededor de 800.000 ejemplares Creo que me estoy equivocando en la cifra pero se las voy a dejar acá abajo en la pantalla Ha vendido un montón de ejemplares desde su publicación el año pasado Y la verdad es que ha tenido también mucho revuelo porque muchos historiadores y personas que están dentro del área de la historia de nuestro país han criticado a Jorge Baradit por la manera en que él ha escrito este libro Voy a comenzar con el argumento, esta no va a ser la típica reseña con personajes ni nada Porque el libro no permite realizar este tipo de reseñas Pero voy a pasar a contarles de qué se trata este libro ¿Arturo Pratt fue un apasionado espiritista? ¿Por qué murió asesinado Manuel Rodríguez y dónde se encuentran sus restos? ¿Hubo en la Patagonia una monarquía dirigida por un francés cuyos súbditos eran un grupo de mapuches? ¿La estrella solitaria de nuestra bandera es un símbolo luciferino? ¿La clase política del siglo XX tenía entre sus principales asesores a un médium? Jorge Baradita en su nuevo libro responde cada uno a estas interrogantes para proponernos una historia distinta Una líquida, blanda, moldeable, cortable, redefinible y esculpible Una historia secreta que nos acerque desde su humanidad e histrionismo A los personajes y a los hechos misteriosos que nos han significado como nación Pero que muchas veces ocultan sabrosas y hasta escandalosas anécdotas Bueno, tal y como lo dicen en la sinopsis En Historia Secreta de Chile nos vamos a encontrar con pequeños relatos Pequeñas historias de nuestra historia, guarda la redundancia Pero que son contados desde otro punto de vista Son hechos como por ejemplo, nos habla acerca del combate naval de Quique Sobre el salto de Arturo Pratt de la Esmeralda al Huáscar Pero también ese mismo relato no lo ve como el salto heroico de Arturo Pratt Sino que lo ve como quienes saltaron junto con Arturo Pratt Una historia desconocida de marinos que nosotros no solemos recordar Porque obviamente si yo les digo combate naval de Quique Ustedes inmediatamente recuerdan dos cosas O por lo menos tres Recuerdan a Arturo Pratt, a la Esmeralda y al Huáscar Pero Arturo Pratt no saltó solo de la Esmeralda al Huáscar Y esa es la historia secreta que nos cuenta Jorge Varadit en este libro Hay también, como les decía, otros capítulos y como se los leía en la sinopsis Que nos hablan acerca de qué pasó con, por ejemplo Con este supuestamente reinado de un francés en el sur de Chile Supuestamente existió un reinado que tenía como súbditos a los mapuches Este francés supo vender muy bien toda la oferta del reinado Y los mapuches lo aceptaron así una serie de datos Lo que a mí me pareció muy interesante de este libro Bueno, no sé si lo pueden ver pero yo lo tengo lleno de post-it Lo que a mí me pareció interesante de este libro fue la mirada La segunda mirada, la segunda lectura que Jorge Varadit ha realizado sobre la historia de nuestro país Esto podríamos decir que son como los datos freak, entre comillas, de nuestra propia historia Esos típicos datos que nosotros no conocemos por una u otra razón Porque nos han sido ocultados, porque no nos los han enseñado en el colegio Porque nosotros no nos interesamos por la historia Y no leemos segundos libros de historia Más que los que nos mandan en el colegio o en el liceo como lectura obligatoria Entonces es muy entretenido y creo que eso es una de las claves del éxito Que ha tenido Jorge Varadit con este libro Porque yo pienso que el ciudadano común y corriente de nuestra sociedad chilena Le interesa y esto va en torno a todo el movimiento ciudadano y cultural que está teniendo nuestro país actualmente Con todo lo que ha sido la revolución pingüina en cierto punto La revolución de los trabajadores, el tema de la AFP El tema de todos los políticos que están realizando por ejemplo boletas falsas Todo eso tiene que ver con el revuelo que está causando hoy en día el entorno sociopolítico de Chile Y creo que este libro viene a suplir las carencias que nosotros como pueblo tenemos en cuanto a nuestra historia Como ya les decía el ciudadano común y corriente hoy en día está encontrando nuevos puntos y nuevas quejas Que por años habían sido reprimidas y que por años nunca protestamos o nunca reclamamos para nuestro derecho Cosas básicas Entonces este libro o libros como este, libros que hablan de nuestra historia Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la ficción Vienen a suplir esa necesidad básica que tiene el ser humano para poder conversar de historia Hay un capítulo que me gustaría destacar Es el capítulo que se titula El misterio del Cristo de Mayo y el terremoto de 1647 En este capítulo Maradit nos cuenta acerca del terremoto que hubo en Santiago de Nueva Extremadura Que era como se llamaba Santiago, la capital de nuestro país Yo me imagino que varios de ustedes, si es que no son de Chile, conocen a nuestro país Porque somos un lugar muy... O sea que estamos ubicados geográficamente bajo unas placas tectónicas Que tienen una posición bastante especial No me acuerdo muy bien como es el nombre científico o técnico ahora Así que se los voy a dejar acá abajo El tema está en que por nuestra posición geográfica Hemos tenido que vivir muchísimos terremotos a lo largo de toda nuestra historia El último fue en el 2010 Por eso no es tan alejado el hecho de que Maradit haya escogido La fecha del terremoto de 1647 como para destacarlo en este libro ¿Por qué yo quiero destacarlo ahora en el video? Es porque tiene unos datitos un poquito freak y que son como datos medio creepy también Que dan un poco como de repeluz al leerlo Por lo menos me pasó eso El misterio de Cristo de Mayo habla sobre una figura de Jesús en la cruz Que fue la única figura que quedó en pie después del terremoto de 1647 Como les decía Nante en la ciudad de Santiago De hecho hay un párrafo donde Maradit nos explica qué es lo que estaba sucediendo Después de este terremoto dice Porque entre las columnas, altares, bancas y fierros retorcidos de la iglesia Una sola pared había quedado en pie La que resguardaba la imagen del Cristo de la Agonía Una imagen esculpida toscamente en madera policromada por el Agustino Pedro de Figueroa en 1631 Al estilo dramático del barroco limeño Pero con la austeridad de esta capitanía pobre Todos quedaron atónitos al descubrir que además Dos velones al pie de la imagen se habían mantenido ascendidos A pesar de la violencia de los hechos Esto hace referencia a lo que les comentaba acerca del terremoto Y cómo fue esta figura de Cristo La única que quedó en pie en esta iglesia Además hay otro hecho que envuelve todo esto de misterio Y es la siguiente Entre los escombros levantaron una escalera Y un hermano subió hasta la imagen Con profundo respeto tomó la corona entre sus manos Para corregir el error cuando una nueva réplica del terremoto Removió el valle Cayeron algunos muros que habían conseguido mantenerse en pie Y una nube de polvo se levantó De entre los restos del animal moribundo que era Santiago Todos se miraron horrorizados Era una señal En los momentos de desesperación todo nos habla El color del cielo, el ruido de los pájaros Nos ponemos alerta a cualquier señal Que nos dé alguna mínima pista sobre el sentido del horror que nos rodea El Cristo no quería que le devolvieran la corona a la cabeza Quería mantenerlo como un signo de una forma diferente de dolor frente a lo ocurrido Un recordatorio para esta ciudad pecadora y llena de vicios Aquí es lo que hace referencia a Garadit con este párrafo Es que a esta figura del Cristo Se le había caído la corona de espinas que los Cristos llevan en la cabeza Se le había caído y había quedado sujeta al cuello de la figura Entonces al momento de que un hermano de la iglesia tomó esta corona para ponerla en la frente En el lugar donde iba Hubo una réplica del terremoto Y las personas pensaron que era una especie de señal Una señal divina, digámoslo así Que no quería que se le devolviera la corona a este Cristo Lo que sucedió es que hasta el día de hoy El Cristo tiene la corona en la parte del cuello Y esta figura fue rebautizada, digámoslo de alguna manera, como el Cristo de Mayo Porque el terremoto fue en el mes de Mayo de 1647 Otra cosa que quiero destacar de esta misma historia Es que un año después de este gran terremoto Se pidió que se hiciera una procesión de sangre para el 13 de Mayo Que llevaría en andas al Cristo de la Agonía por Santiago Rogando para la protección de la ciudad Esta peregrinación o esta procesión más bien Fue hecha por el obispo de la época Que decía que cada 13 de Mayo Tienen que recorrer la ciudad con este Cristo de la Agonía Que era como se llamaba hasta entonces el Cristo de Mayo Que tienen que recorrer la ciudad para que de cierta manera Este Cristo o Dios o la divinidad Los proteja de nuevos peligros El dato freak es el que viene ahora Que según Baradit dice Solo dos veces no se ha realizado por diferentes razones La procesión del Cristo de Mayo en nuestra capital Solo dos veces no hemos cumplido con la promesa hecha En la noche oscura de 1647 En 1960 y en el 2009 Justo antes de los dos terremotos más grandes Que ha sufrido nuestro territorio El de Valdivia Y el de Concepción El reciente sismo del año 2010 No les miento Yo cuando leía este dato quedé así como Wow Dios mío Puede ser tanta la casualidad El hecho de que Los años anteriores que nos haya hecho esta procesión Hayamos tenido el año siguiente un terremoto dentro de nuestro país Así que eso me causa a mí mucho Como que me ponen los pelos de punta Al leer este ratito Así que solamente les quiero nombrar este capítulo por encima Si ustedes conocen algo más O si ustedes leyeron también este libro Me pueden dar sus opiniones con respecto a este u otro capítulo Que yo no haya destacado en este entonces Porque si no el video sería eterno El libro yo se los recomiendo muchísimo Porque tiene como les decía adelante Estos datos freak Acerca de nuestra historia Acerca de la historia de nuestro pueblo Y que como todos sabemos La educación en Chile en cuanto a historia Es muy básica por los programas de gobierno Por los programas de educación Y nosotros no estamos tan acostumbrados a sentirnos Interesados por conocer nuestra historia como país Así que los invito a leer este libro Yo quiero leerlo a continuación Que se llama Historia Secreta de Chile 2 Y una vez que lo consiga A lo mejor puedo hacer otro video Si es que a ustedes les gusta también Y eso Ya saben que pueden encontrar todas mis redes sociales Acá abajo en la caja de descripción Y espero que me dejen todos sus comentarios De acuerdo a este libro Y a los capítulos también que va tomando Así que nos vemos próximamente en otro video Adiós Bye Y algo todavía Pero si se está oscureciendo Bueno cambio de hora Voy a ver